Tantas discusiones, tantas lágrimas y tanto amor Sé que el cielo se enumbre para pensar Si en verdad el destino nos unirá al final Si en verdad tu destino es mi alma Una duda solitaria de felicidad a encontrar Lo increíble de la vida es que te amo sin pensar Puede ser que mi vida mañana cambie sin girar Mañana puedes decirle a mi vida que se acabe Y lo increíble de la vida es que te amo Y lo increíble de esta vida es que quizá mañana ya no esté a tu lado Y podré soportarlo Tantas discusiones, llegar a nada sintiendo dolor Defendiendo nuestras mentes, lastimando solo al corazón Y saber que es nuestro orgullo Gran culpable de este gran temor Si el amor mueve montañas, no nos mueve un poco la razón Lo increíble de la vida es que te amo Y lo increíble de esta vida es que quizá mañana ya no esté a tu lado Podré soportarlo Y lo increíble de esta vida es que quizá mañana ya no esté a tu lado Podré soportarlo Podré soportarlo Podré soportarlo Gracias por ver el video